Bueno chicos, ¿dónde vamos? Vamos a juntarle un regalo a nuestra madre ¿Por qué? ¿Cuántos cumple la mamá? 29 Y ya tenemos alguna idea, ¿no? Más o menos Vamos a ojear ahora una tienda A ver qué vemos Bueno y de paso el Pau creo que se comprará cromos, ¿no? ¿Y el Xavi? Ah, la revista Juan Ah, ¿tú cromos? De Cars ¿Y? Bueno, aprovecharemos para hacerlo un poco todo A ver si tenemos un poco de suerte Y encontramos lo que buscamos Mañana es cumpleaños, me espero un poco a última hora Pero bueno, también hay más cositas preparadas O sea que no Si me veis la cara un poco hinchada, no os asustéis Es que me han quitado la mola al juicio Hace un par de días Y todavía estoy un poco con la cara hinchada Y tenemos la broma que no me han pegado ni nada de eso Y sí, de verdad ¿Qué broma me hacéis, Pau? Pues que tengo cruzón en la boca Sí, dicen, todo el rato me dicen que me acabe ya el cruzán que llevo guarda en la boca Simpáticos Primera parte del plan conseguida Hemos conseguido el primer regalito de la mamá Sí El Pau está un poco triste porque no ha conseguido su revista de jugón, de estas de fútbol Y el chavista más contento porque se ha comprado cromos Y bueno, ahora vamos a buscar el coche y a ir al otro sitio Vamos a ir a un bazar de estos chinos que tienen de todo Y vamos a ver ahí Bueno, yo tengo que comprar un sobrecito para guardar una cosa Y los niños a ver ¿Qué le compramos? A ver qué ven para su madre ¿Qué días tenéis? ¿Se os ocurre algo ya? Es que ya hemos comprado eso ¿Eso qué? ¿Es secreto de momento? Sí La primera parte que es secreto Bueno, pues como íbamos diciendo Vamos a ver qué encuentran allí los niños Ahora ya no sé qué pintarle Sí, la del Pau hemos probado en otra tienda y tampoco está su revista O sea, aquí ya esperamos hasta el martes Pues el lunes aquí es festivo en Cataluña Y a ver qué encontramos ahora ¿No, chicos? Sí ¿Qué ideas tenéis más o menos? Bueno, no, 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 no podemos ni quiero decirlo No, pero más o menos ¿Qué quieres, compadre? ¿Algo para que se ponga guapa? ¿Algo para de maquillaje? ¿Algo para vestir? Ay, no, ya no tengo Porque ya no tiene No, encima ¿Entonces qué? No sé, una camiseta vestida ¿Tiene una camiseta? Bueno Tampoco tiene por qué ser A lo mejor un detallito O algo No, ya sé Yo sé lo que he comprado ¿Qué? Es que si lo digo Ah, dilo, a ver, ¿qué piensas? Dilo, dilo Un anillo ¿Un anillo? ¿Te quieres casar con la mamá? ¿Quieres que yo me case con ella? Sí Yo sí ¿Quieres que me case con la mamá? ¿Tiene una cuchera? No sé No sé, bueno, a ver qué vemos A ver A ver qué hay ¿Qué, chicos? ¿Pillamos ideas? Vale Vale Yo de momento Aquí tengo Bueno, sobre rosas Que meteré Otra parte de mi regalo ¿Le podríamos regalar esto? A un muñeco Sí Hombre, el 2 Si encontráis el 9 Ya tiene el 29 De su cumple Y un muñeco de estos No sé Son un poco feillos Pero el 2 está sin No está sin Buscar el 9 A ver si está Porque si tenéis el 2 y el 9 Ya tenéis su edad Esto es un 9 Uf, no sé Eso es un 9 Parece un 9 Pero no sé Sí, es un 9 Porque este es el 6 Bueno, pues si queréis eso La idea cuál es La compramos una caja Y le metemos todas las cositas En la caja Sería chulo Sí Pero la he comprado Varias cosas Por eso Cogemos una cajita Xavi, escucha Cogemos una cajita Y le vamos metiendo todo Por ejemplo Esto que es su cumple El 29 Pues mira Ya tiene el 29 Esto se puede poner Al lado del ordenador Y vamos cogiendo cositas así Y se metemos todo en una cajita Vamos a buscar primero una cajita Y a partir del tamaño de la cajita Pues vamos metiendo cosas Una estrellita rosa Sí, pero ya habéis cogido el 29 Si queréis coger las flores Y dejar el número ¿Qué queréis? Estrellita Al 29 Y al lado Algo, ¿no? No sé No, no sé Vamos a coger primero la cajita Y ahora venimos Volvemos De momento Ya tenemos la caja Aquí dentro Iremos metiendo todas las cosas Que claro está Nos vamos a enseñar ¿A que no? No Pues ahora La llenaremos Y ya lo veréis Cuando se lo demos a la raqueta Bueno chicos Ya vamos aquí en casa Porque Sí, al salir de la tienda Ha empezado a diluviar Y no queríamos que se estopese nada Y ya Hemos llegado a tiempo En el coche Sí, y ya grabamos aquí Bueno, aquí tienen Los regalos Uno es este Que Pero ahora sale una frase Pero no nada más Sí, hay una frase de estas bonitas Pero ya la descubriréis Cuando se lo demos Después Luego aquí la cajita Que contiene No, no Que se ve Que se ve Que contiene los regalitos Bueno, hay un poco de todo Ha ido escogiendo ellos A su gusto ¿Eh? No podemos decir nada, ¿no? ¿Qué hay, Xavi? ¿Qué hay? Shh No Y nada Se lo... A ver, ahora hay que pensar Cómo se lo damos a la mamá Si se lo damos cuando Se levante Se lo damos a la hora de comer Se lo... ¿Qué hay de a ti? Jugamos un poco con ella Y le damos pista Para que encuentre la caja Sí, una idea Si no lloviera Si no lloviera mañana Lo podríamos esconder fuera O en el jardín O en el que la mamá lo encuentre Tengo una idea Como hicimos en tu santo Pero En el día del padre No era mi santo Era el día del padre Sí, poner pistas Podríamos hacerlo Y también Pero claro Lo suyo es que encuentre la caja entera Porque está todo en la caja O podríamos hacer como No hicimos Otras pistas Para que encuentre la caja Podríamos hacer como el día del padre Pero en el día de la madre En pistas No, mañana es su cumple No es el día de la madre Mañana es el cumple de la mamá De la mamá y de la yaya De las dos Y también podríamos hacer Darle uno cuando se levante Después uno a comer Y a la noche le damos uno Buah, y tiene que esperar hasta la noche Para ver los regalos Yo le daría pistas Dos o tres pistas Y que acabe encontrando la caja La pequeña La que le vamos a poner encima del cocodrilo de broma ¿De fuera? Bueno, ya lo pensaremos mañana Bueno, esta tarde lo pensamos Y ahora donde podemos esconder la caja Y le vamos poniendo pistas Que a una pista le lleve a otra pista Y a otra pista Y al final Pero el día está un poco sucio No sé Bueno, ahora porque está lloviendo Bueno, ya miraremos mañana A ver cómo sale el día mañana Y si no, pues aquí dentro de casa Lo escondemos aquí dentro de casa Pues bueno chicos Despedimos por el momento Y luego ya pensamos Cómo lo hacemos Y ya Se lo daremos los regalitos Así que Ahora hay que esperar hasta mañana ¿Ya? Sí Dios, hasta mañana Vamos a ver Cómo salga Oh, qué guapa Aquí tenemos a la cumpleañera Oh Que ya está Que no se había ido la mamá Bueno, mamá Te explicamos Te hemos hecho Unas pruebas Barra pistas Yulia, ¿dónde vas? Para que encuentres Tu regalo Porque no va a ser tan fácil No te lo vamos a dar Ponte aquí La pared Entonces Te hemos escondido pistas Sí ¿Eh, chicos? Sí Y tienes que encontrarlas ¿Vale? ¿Preparada? Sí ¿Listas? Listas ¿Listas? Chicos, venid para acá ¿Ayudarás a la mamá Encontrar las pistas, Yulia? ¿Sí? No ¿No? Pues vamos, no va a encontrar Regalos nunca Bueno, chicos Decirle dónde está La primera pista ¿Esta? Xavi, séchasela El Xavi no lo sabes Que el Xavi es un poco chivatín Y tengo que ir escondiéndole Las cosas a él también Bueno, es que no lo he visto ¿Dónde? Si haces así, mamá Con tu mano derecha Saca la niña O sea, no, izquierda, perdón Con tu mano izquierda Encontrarás la pista Ahí, vas muy bien Ay, vale Ay, espera ¿Te ayudo? Primera pista Leila en voz alta, mamá A ver, a ver, a ver, a ver Cuidado, chiquito Camina cinco o seis pasos Y en la galaxia Encontrarás la siguiente pista ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? ¿Dónde será? Yo he calculado míos Por eso he puesto cinco o seis ¡Juli, ven! ¡Venga, va! ¡Venga, vamos a buscar! ¡Ven, corre! ¡Ayuda a la mamá! ¡Cinco o seis! Va, venga, más o menos Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? La siguiente pista Oh, en la galaxia hay una pista Está muy en la galaxia, eh Está muy, muy en la galaxia ¿Algún voluntario para ayudar a la mamá? ¿Algún voluntario? Cágemela Tira fuerte Tira fuerte, tira fuerte Salta, salta y tira fuerte Ya está Muy bien Saca la mamá La galaxia al agujero negro La galaxia al agujero negro Cuidado, no te pinches con el afiler, Xavi Mira, Julia Quiere tocar los cohetes A ver, siguiente pista ¿Y el afiler lo tenéis? No Muy bien Siguiente pista Siguiente pista Delante lo tuviste a guardar las sabanas anoche y no lo viste ¿Dónde es eso? Es que casi nos pilla anoche Guardar las sabanas justo donde estaba guardar regalo Pero ya se está en la pista, ¿no? Por suerte no vio nada ¿En serio? A ver, a ver, a ver Ay, 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 alarga esos brazos que tienes de mono Un poco más, derecha Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si quieres tocar un salta Joder Vaya, te ayudo porque lo has tirado para adentro en todo A ver Un poco de ayuda Sí, cerrar, cerrar Allí donde debería dormir Sí, porque ahora no lo duermes Julia, lo estarás a punto de conseguir A ver, a ver, a ver, a ver Mira, Julia Mira, Julia Mira, Julia Mira, Julia Mira, Julia ¿Qué haces? Julia, está por aquí a lo suyo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver Esto es muy largo, ¿eh? Va, trabájatelo un poco No te vas a quejar Muy, muy cerca estás Si miras a tu alrededor lo encontrarás ¿Vale? Venga Pero tengo que buscar Perdón Es que se ha girado Y no te vas a volver loca Se había girado Y se va a volver loca encontrándolo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Un pepeté Pepe Cinco La mamá no tiene que Donde te sientas En el ordenador Toda la mañana ha estado y tú no lo has encontrado. ¡Hala, de verdad! ¡Hala, qué límites! Venga. ¿Dónde hay que ir, mamá? ¿Dónde hay que ir? Al ordenador, ¿no? Pues venga, todos para arriba. Yo me encargo de la Julia, todos para arriba. ¡Mira! Sí, pero, ¿me gira aquí? ¿No hablas? 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 ¿Eso dónde era? Mamá, a ver, repite la pista, recórdanos la pista. ¿A qué? A cinco. Donde te sientas, ordenador, toda la mañana ha estado y tú no lo has encontrado. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Nunca sentiste? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Nos sentamos y lo vemos todo bien! Sí. Ya de por sí, el cofi me encanta. ¿El cofi me encanta? ¿El cofi? Que seas tan feliz que no sepas si vives o sueñas. Super bonito pensar. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Estamos emocionados, Chavi! ¿Sí? Va, Chavi, pero deja a la mamá que lo haga ella. Tenemos Un sobre Que pone Gracias por estar cuando hay que estar También lo eligió El señor de las frases El señor Pero di lo que dijiste Cuando lo dijiste Porque siempre estás cuando yo no te necesito Chau Xavi, me ha puesto, eres la mejor madre del mundo, muchas felicidades, y un corazón con ojos y te guas. Sí, muchas felicidades lo puse yo, que todo el mundo puso, y mi madre puso muchas felicidades, es un cumpleaños. Y aquí ha puesto, aunque no se note que te quiero tanto, como tú imaginas, ah, sí quisiera, ya. Y durante, y durante, ah, bueno, espérate que lo traduzco, ¿vale? Aunque no se nota que te quiero tanto, como te imaginas, y durante estos años, siempre has sido la mejor. Y una carita redonda, con unos morritos, supercookie, te estimo mol, pa. Hola, amorcito, hola. Te lo digo siempre, me das fuerzas, cuando ya no me quedan, y aunque ya no, te lo digo mucho, te quiero y lo sabes. Muchas gracias, sí, es. Siempre bonito. Y la Yuli. Sí, la Yuli, habíamos valorado que escribiera algo, pero yo iba a guisarlo todo. Sí, no, diría así. A ver, dos. Un, dos. Sí. Mira, 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 mira. Un, dos. Y un, seis. No, un, nueve. No te quites, no te quites años. Un, dos y un, seis. Nueve, dos y un, nueve. No quieres, no, mira. Se suma, no se resta, se cumplen años. No se resta. Vale, vale, vale. No voy a traerse el día, ¿eh? Estoy fastidiando el cumpleaños. Ay, qué cookie. Los, qué cara. ¿Qué es, qué es, chicos? Explicarles qué es. El de miro, a ver. Sí, pero ¿para qué sirve el cacharrito ese? Para poner fotos. Ay, qué chumbría. Es la pizza. Ya vamos a probar fotos aquí. Habrá que ir a sacar más fotos de esas, tipo, Polaroid. Aunque no se lo ha hecho el nueve. Porque no se lo ha hecho el nueve. Sí, nos costó distinguir el nueve, ¿eh? Ay, muy chulo, ¿te gusta? No, que lo rompe. Muy chulo. ¿Qué más hay en esa caja? ¿Qué más? Hay que decir que todo lo de la caja lo eligieron ellos, ¿eh? Ay, 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 pero ¿cuántos regalos, no? Me los llevé ayer de compras. Qué bonita. Y el anillo para que os caséis. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ya verás el vídeo que me decían que querían que nos casáramos. No seamos si es tu medida, ¿eh? Es que tengo los dedos muy pequeñitos. Bueno, aquí no se me cae. ¿En el dedo gordo? No, aquí, aquí. ¿Sí? Sí. Qué bonito. El último regalito es... Insistieron mucho en que te querían comprar un anillo y una pulsera. Insistieron mucho. Querían comprarle joyas. Que saben que a mí me gustan estas cosas. Querían comprarle joyas a la mamá. ¿Qué más hay? La taza, ¿no? La taza. Ya le he dicho. Ah, y te has centrado en las joyas y has dejado la taza de lado. La taza. Sabéis que me encanta la taza. ¿Qué se llama? Ahora, ella la taza. ¿Qué queda? ¿Otro? ¿Qué hay en tu sombra? Esto es la perfumería. No. En la perfumería sí. Compramos... Es pasta de dientes. 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 ¿Eh? Es pasta de dientes. ¿Eh? ¡Oh! 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 Gracias. Es el perfume que me encanta. Ah, bueno, que... ...ya está ya. Pero hace muchas gracias. ¡H decirle nada, decirle de nada ¿Qué más hay? ¿Qué más hay va? No hay nada más Lo sé chicos, esto no lo sabéis pero es que no quería que os chivataseis ¿Recordamos las pistas? ¿Cuáles eran? Las pistas eran naranja ¿Qué pistas di yo para regalo del cumple de la mamá? Naranja, diario galletas y bicicleta ¿No? Espera, ¿qué? Y tengo que decir que nadie de nuestro entorno no lo ha podido adivinar Bueno, han dado opciones pero que no... ¿A Julia se ha subido la mesa? Sí Espera, chicos, coger la caja y ponerla en alto que no llegue la Julia guarda todo en la caja Creo que es ir a dar un paseo con el suelo naranja después vamos a tomar un café porque es... Bueno... Y luego os explico las pistas y veréis que si lo sabes son fáciles pero si lo sabes no hemos podido enlazar una pista con la otra por eso estamos perdidos en todo es que no tenía nada que ver... No creas que me he despistado eres muy importante para mí ¿Vale? ¿Vale es un puto sí? Por eso cualquier cosa no servía como regalo para ti después de darle mil y una vueltas a la cabeza lo he visto claro un vale intercambiable por algo que te encantará para disfrutarlo cuando tú quieras cuando tú quieras y con quien quieras ¿Qué te parece? Mucho mejor que unos carteles o una colonia lo de con quien quieras no es conmigo y punto y punto no hay opción no hay opción ahí y no puede ahí no hay opción Mucho mejor con los carteles o una colonia ¿verdad? o no? la de basta con la colonia si claro te faltan los cacetines ¿Vale un viaje a Amsterdam? ¡Que porro! de parte de David para Raquel vale de hasta de un punto ¡Hala que chulo! que chuli ¿Te recuerdan los pistas? diario el diario de Ana Frank claro la de la agua para abrir más estrella ¿no? y naranja agua holanda está lleno de ahí bueno Amsterdam está lleno de canales bicicleta es el vehículo de Amsterdam por excelencia naranja la selección de Holanda va de naranja normalmente le llaman la naranja mecánica que más galletas porque a mí me encantan las galletas holandesas que siempre en los aeropuertos me compro pues claro eso es difícil que te lo supieras que más y ya está que guay que chula y te enseñó una foto ¿a mí? la foto que te enseñé del chico este que es jugador de Barcelona el Xavi Simons sí la foto salía en Amsterdam y la tuviste delante la imagen y te dije y te dije ¿has visto una foto hoy? y lo caías y lo caías quiero comerte ¿y vamos con nosotros? yo no lo sé ¿y vamos con nosotros? ¿y vamos con nosotros? por eso he puesto que es para gastar cuando para ver ahora hay que cuadrar agendas de todos cuando están ellos cuando estamos nosotros si iremos con la Julia si la Julia está muy cómodo a mí me gustaría ir todos pero a ver hay que cuadrarlo hay que cobrar mucho dinero ¿dónde está Amsterdam? en Holanda Holanda bueno países bajos qué chulo os habéis pasado eh mucho ¡Casado! ¡Casado! sigo con mi inflamación de mola de juicio no os asustéis ¿como me hacía el cruzán? ¿como me hacía el cruzán? aunque no te enteres de nada mira, que no les has dicho hola si, si, si ha dicho hola mira, ven papá que te gustan los regalitos que le hemos hecho a la mamá? a mi mucho, todos 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 el anillo nos cogimos entre él y yo si, el anillo bueno, ellos dos ellos dos la tarjeta y el cojín fue el Pau que lo vio clarísimo y yo cogí así los numeritos, fue el Xavi y la taza también entre los dos muy chulo me habéis sorprendido un montón eso se nota que me conocen si, Mar que me gustan esas cosas esto es una bronca, eh? si, que si no vale por un viaje vale por un viaje una cosa, esta flecha de que es? de amor de amor, si pues bueno chicos muchas gracias ahora os toca vestiros nos vamos a comer si, nos vamos a comer que hoy también es el cumpleaños de mi madre esto es un derroche, vamos osea coincide de las tres mujeres más importantes de mi vida dos cumpleaños hoy a dormir a dormir se acabó el cumpleaños a dormir se pone a dormir ella a dormir ay, 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 ay ay, ay, ay pero bueno bueno pues ahora nos acabamos de arreglar y a comer cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz que joven eres mamá girarlo y soplar girarlo y soplar girarlo y soplar lo lleva a Raquel así y soplar así mira mira bien va no no nada nada bien bien te ríe te ríe te ríe te ríe te ríe te ríe no te ríe enervar arre ¡Suscríbete al canal!